En este momento está hablando el INE-Scott, que está representando, recordemos, a los docentes privados en la provincia. La escuchamos. ...esprezar una opinión diferente a la democrática. De frente y cercano al 24 de marzo, no nos podemos olvidar que de los 30.000 desaparecidos, más de 600 eran docentes, compañeros. ¡Gracias! Habrán visto que hoy los docentes privados nos identificamos o expresamos esta lucha con un crucificado. No queremos con eso herir ninguna sensibilidad religiosa, por el contrario, porque los crucificados somos nosotros, los docentes, que se nos da la espalda a los reclamos de salario digno que estamos pidiendo, compañeros. Y nuestra patronal, y nuestra patronal, qué triste cuando los representantes legales, muchos de ellos pertenecientes a la Iglesia, nos da tristeza, pero no nos asombra, compañeros. Lo que les reclaman, que es diálogo y apertura al gobierno nacional, no lo promueven hacia el interior de las instituciones que conducen. Eso en nuestro barrio se llama hipocresía, compañeros. Bueno, hubo también un elevado ausentismo de alumnos, teniendo en cuenta que los docentes y los directivos de los establecimientos habían anunciado a los padres que tuvieran en cuenta esta situación, porque ya conocían los directores o vice-directores cuál iba a ser el nivel de acatamiento por parte de los docentes de cada uno de los establecimientos. Allí está hablando en la Casa de Gobierno, en la explanada, al finalizar la movilización, María Lina Scott. Vamos a recordar que ella es la secretaria gremial del gremio SADOP, que es el que nuclea a los docentes privados. Que junto con los docentes estatales están realizando esta medida de fuerza por 72 horas. Que no se afendan por las luchas que vendrán, compañeros. Porque ni Dios ni la patria son propiedad privada de algunos señores, dueños de todo, dueños de la tierra y de la mugre, compañeros. Gracias. 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 Gracias.